hola hola mi nena hoy le vamos a enseñar la bebés que tuvimos a la noche es de la mami guapa que está durmiendo la mami muy bonita ya lo es visto y ahora le cogemos uno por uno así son en su primer día de vida es una chica que la mami por supuesto le va a limpiar ahora ella es más clarita cogemos el otro que también es una chica pero ya la ponemos al lado de eso y verá es como es más oscurita mami déjame enseñar a la gente es muy bonita a ver si no se pierde mi cámara de color que cogemos de aquí ay por dios otra chica también es más oscurita son así de lindos de lindos brillante brillan mucho brillan demasiado es su color tan bonito que lo tienen a ver ese es un chico que muy muy clarito eso como le llaman isabella gold también tiene un pelo muy muy brillante excelente ahora le voy a dar la vuelta tenemos una pareja de más claritos un chico y una chica y después tenemos parejita de chico y chico más oscuritos como éste ese es el chico oscurita igual brillante 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 la mami muy guapa por supuesto mira ese es el chico o la chica ya no me recuerdo si es una chica demasiado brillante igual como son los chico y tú eres y tú eres ay ay bebé ay bebé bebé lindo bebé lindo bebé lindo así con todo lo sellado perfecto la mayoría de gente me critican pero créanme lo yo sé coger dos bebés juntos de una manera muy buena y enseñarles mirad ahora que les enseño ay ya 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 uno colorito y uno oscurito para que podáis ver el color ah me olvidé y tú dónde te escondes mi nena esta vez también tenemos una nena así con cuercito blanco que la mayoría es Isabela es oscurita brillante brillante bonita bonita de los más bonitos que los blancos a mí me encantan no hay otra cosa más hermosa en un budo francés que un pit no sabéis qué blancos son qué bien huelen hasta me siente con ellos mucho mejor que con los de colorines mira la barriga todo blanquito todo de color rosa todo y así va toda su vida blanquita bonita la piel le huele mejor a los blanquitos le digo en serio no bromeo a mí me encantan los pits son la cosa más maravillosa que ha hecho Dios en budo francés las uñas a todos son blancas ¿veis? mira este los coritos también son blancas ¿veis? como son blanquitas las uñas hermosos mis chanchos hermosos la mami le limpia muy buena mami muy muy buena mami tiene bebés por primera vez pero es una mami excelente ya tiene unos dos añitos y un poco más aquí no cubrimos nunca en primer celo muy raro en segundo en principio en tercer celo es la mejor maternidad entonces es cuando las madres no nos fallan la madre está bien ahora lo que hacemos es cuidar demasiado la mami una perra muy cariñosa ella tiene su comida más especial su microelementos su caosio y mucho mucho amor por supuesto lo que no nos tiene que fallar es el amor os dejo muchas gracias por vernos